¿Quién crees que va a ganar el pin del chef? Híjole, no sé, no tengo favoritos. No, sí tengo favoritos. Mi gato, Suco. El gato bellaco, bueno. Espero que no. ¿Quién? El único gato que hay aquí. Santiago. Pero ya no leí eso. ¿Quién va a ganar el pin del chef? Johan. Prefiero irme por Johan, que creo que es más neutro. Cualquiera que tenga el pin del chef, se lo van a subir los hombres. Pero eso es falso. A mí no se me suben los ojos. Ay, Johan, te salió la primera vez. ¿Quién crees que gana el pin del chef? Yo creo que gana gente. Porque está con toda esa energía jalándose para él y empezar a cortar cabezas. Así que yo... No puedo. No, Eli, no puedo. Espero a todo corazón, a toda la terapia que le hemos dado, todos nosotros, su compañero, el chef Raúl, Erika, Irene. Y todo está sintiendo efecto. Porque, como podrán ver, la niña no puede estar quieta. Mírenme. Mírenme. Sí, la ven. Ya no estoy en los pies. No estoy en los pies. No. ¡Vamos, vamos, vamos a hacer posiciones, por favor! ¡Suscríbete! Unas minutos más tarde La única distracción que tuvieron Gracias ¿Qué hizo? La nariz Bueno, ¿qué vinieron? ¿Para cocinar o jugar? Todavía sirve La única pelota La única distracción que Broken is tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious in panic